Hey, 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 de nuevo yo por acá venimos con una nueva video reacción Primero que todo espero que estén supremamente bien Y el día de hoy venimos con una reacción porque en los anteriores videos o en las anteriores reacciones que yo he subido me dejaron una recomendación ¿Cuál es la recomendación? Me dijeron que reaccionara a un tema de Jumbe o Umbe, no sé cómo se dice, no sé cómo se pronuncia, perdón Que se llama Confieso La verdad no sé ni siquiera de dónde es él, no sé, nunca lo había escuchado Veo que tiene hartas visualizaciones, hartas vistas, es un artista que no sé de dónde es Pero en fin, dejémonos sorprender un momentico y vamos para la video reacción Espero que les guste muchísimo, recuerden darle apoyo, suscribirse, darle like, comentar Coloquen la recomendación que ustedes quieren que nosotros, o que yo, perdón, reaccione Y vamos para esta video reacción, espero que les guste Listo, entonces, aquí estamos, vean que para que se den cuenta que jamás lo he escuchado Vamos a buscar quién es Umbe La verdad no sé de dónde es, quién es Es de México, ok, Ciudad de México, Monterrey Ok, curioso, entonces qué, vamos a la reacción Esta fue la que me recomendaron Hey, un saludito igualmente, acá mismo Le voy a tirar el saludito a la persona que me lo recomendó Que se llama Reina Jaramillo Así que nada, vamos a hacerle casito Y vamos a reaccionar al tema ahora sí Pim pam Y vámonos para allá Es de México No escucha nada Ok Esos ojos color miel Esos labios que tanto soñé Te besé Esa noche nunca lo pensé Que era un antes y un después De tu piel Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner... Ey, disculpen por fuera el silencio Pero estoy tratando de entender el video de la canción Voy a volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Tenerte siempre a mi lado Confieso Que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso Que solo tú me haces sentir Que estoy completo Completo Para bien o para mal No soy como los demás Yo por ti me atrevo a todo No me quedo a la mitad Oigan Pregunta por favor Para que dejen en los comentarios Siempre hay una pregunta en cada reacción O más de una ¿Eso qué género es? No sé No me termina como... No termino de entender el género ¿Qué género es? Para mal no soy como los demás Yo por ti me atrevo a todo No me quedo a la mitad Y sabes lo bien que se siente No poder sacarte de mi mente Mira yo no vendo fantasías Pero yo te doy lo que me pidas No Y es que todo me pasó en un instante Te volviste pronto importante Ahora dime cómo hago Confieso Confieso Que solo tú me haces sentir Que estoy completo Completo Confieso ¡Ey! Poco se habla de que canta... Canto un poco... Un poco... Nice Un poco no Mucho ¡Ey! Qué gran voz tiene Que gran voz tiene reacción, de verdad, me encantó, me gustó y lo que me genera duda o lo que yo creo es que la mayoría de mexicanos en su juventud dedicaron a esta canción, díganme si no, díganme si estoy mintiendo yo sé que es verdad, hey me gustó la canción la verdad no lo conocía, verdad que curioso bueno ahí les dejo unas preguntitas no sé que género es, pero vi que es mexicano que él es mexicano, me gusta me gusta el talento de México, de verdad que México tiene unos exponentes para ver que tiene una voz espectacular pero bueno, para no alargar más el video te agradezco muchísimo a la persona que me recomendó esta reacción recuerden que aquí abajito en la cajita de comentarios pueden dejar su recomendación una canción de ustedes, una canción de un amigo suyo, una canción de su país, que ustedes quieran que nosotros, que nosotros, porque hablo de nosotros, que ustedes quieran que yo reaccione, así que vamos a darle, espero que les guste recuerden darle apoyito, darle like, comentar y suscribirse que es lo más importante gracias a ustedes de verdad, hey gracias a ustedes llegamos a los 500 yo sé que para ustedes es una abogada de pronto es un número muy bajito pero para mí significa un crecimiento y nos vemos en la próxima reacción bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!